Coqueta, ¿tú tenías una cirugía plástica? Bueno, yo ya me he hecho varias, amigo. Pues yo estoy por hacerme una, pero vamos con Alberto hasta Hollywood, que él dice que se haría muchas cosas. ¿Usted qué se haría? Hoy me encuentro en el Paseo de la Fama, donde muchas estrellas brillan. Y nosotros quisimos saber qué cirugía te harías tú si tuvieras un millón de dólares. Vamos a preguntar. Yo me haría las boobies. Me estiraba los pies más grandes para estar más alto. Y como ustedes ya saben que varios famosos han pasado por el quirófano, como lo fue nuestra querida Maite Perroni, que dijo, ahora sí me le pongo pechonalidad. Ay, chiquita, te ves así bien rica. Brad Pitt, que dijo, yo le doy un ajustito a mis queridas orejas. Ay, ay, ay. Nuestra querida Angélie Boyer, luces espectacular. Pero con la que sí nos quedamos en duda, fue con nuestra queridísima Jennifer López, que cuando le preguntamos al público, escuchen lo que nos dijeron. Ella es naturalita, ¿verdad? I don't think so. Nada de lo que tiene J-Lo ahora es de verdad. Y vean, si yo tuviera ese dinero y fuera celebridad, ¿cómo luciría? Yo soy Alberto Romero, reforzando para en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!